¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chablaria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras, miembros Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Manchester City Vamos a continuar con el equipo inglés aquí en esta Premier League, en esta temporada Que está siendo histórica, ¿no? Sobre todo en cuanto a traspasos Me ha dado por hacer un cálculo del dinero que hemos gastado en fichajes y del dinero que hemos recibido en ventas Ya no solo en este mercado de invierno, que es algo que podemos ver aquí, sino en toda la temporada El de este mercado de invierno, creo que hemos tenido beneficio, sí, hemos tenido casi 60 millones de beneficio en este mercado Pero no, no es esto lo que queríamos mirar, quería mirar el completo ¿Cuánto hemos gastado? ¿Cuánto hemos recibido? Pues tengo los cálculos hechos y hemos gastado en total 407 millones de euros Sí, 407 millones hemos gastado en fichajes Es una locura, hemos hecho una revolución total en la plantilla del Manchester City La hemos adecuado un poco a... bueno, la hemos mejorado, hemos rejuvenecido un poco la plantilla Vale, hemos gastado 407 millones, pero es que hemos recibido 359 millones de euros en ventas Hemos gastado 407, hemos recibido 359, el gasto total es de 48 millones 48 millones, es todo lo que hemos gastado, el gasto neto Entre fichajes y ventas, es de 48 millones Y hay que tener en cuenta que hemos... bueno, tenemos ahora mismo en plantilla Dos jugadores de reservas, como son Fede Valverde y Ray Long Además de Son, que también lo hemos fichado en este mercado de invierno Es decir, hemos gastado solo 48 millones netos Y tenemos tres reservas, ¿no? Tres reservas de calidad Así que es una locura lo que hemos conseguido en este mercado He estado mirando fuera de cámaras y no hay más jugadores que acaben en contrato, ¿vale? No hay ninguno, ¿vale? Que acaben en contrato y que pueda traer en este mercado Bueno, sí, si hay uno, es Samu8UF Pero ya sabemos que es un jugador que no puede llegar, ¿vale? He estado mirándolos todos, absolutamente todos Y ninguno más, aparte de Samu8UF, puede venir Y Samu podría venir si el Villarreal estuviese dispuesto a negociar Pero como no lo está, no podemos traer a este jugador Aquí lo podemos ver, que el club no negocia Me obliga a pagar una cláusula de 17.700.000 Que no voy a pagar por un jugador que tiene 7.500.000 de valor Quizá en un futuro esa cláusula se queda baja Y entonces la podemos aprovechar Pero en este momento no es algo que me plantee Vale, con esto acabamos ya el mercado de invierno Y, bueno, pues Llega la parte clave de la temporada, ¿no? Ahora llegan las eliminatorias de Champions Llegarán partidos importantes en la Premier League, sin duda Y en la Copa de la FAQ ahora mismo no tengo ni idea de cómo estamos, la verdad Echaremos ahora Creo que estamos fuera, ¿no? Es posible Estamos dos meses fuera en el entrenamiento Esto no me lo puedes decir una hora antes, ¿no? Esto no me lo puedes decir una hora antes Que estamos en el mercado y puedo traer un central, ¿eh? No Esto no me lo puedes decir una hora antes No No puede Tenemos central reserva Sandler Sandler que realmente es un jugador que no tiene mal potencial Tiene 83 de potencial, ¿no? Está un poco por debajo De esos jóvenes que tenemos como son Reguilón Como este de Valverde, como es Son Pero no está mal Para hacer un apaño Bueno, para hacer un apaño de dos meses Es lo que tenemos Tampoco tenemos otra cosa Sandler que va a entrar en el equipo Porque, a ver, ¿qué otras opciones hay? Más roca del central Es que para poner a los jugadores fuera de posición Ponemos a Sandler y ya está ¿El mando le pasa algo al mando? No, parece que no Eh... No sé, había pasado algo raro ahí Bueno, Sandler entra ahí A ver, tendría que haber quitado a Stones de aquí Tendría que haber quitado a Stones de aquí Vamos a poner a Son, tío Vamos a poner a Son en el banquillo Vale, pues... Ahí lo tenemos Son, sabemos que tiene 68 de media Tiene 19 años Sí, potencial, si no me equivoco 85 Incluso 86 85 85 El potencial para Son No está nada, nada mal Vale, con esto Vamos a continuar Tenemos partido de Premier League Tenemos enfrentamiento contra Arsenal Después nos enfrentaremos a Chelsea Dos equipos del Big Six consecutivos Los dos en casa Si ganamos los dos Ojo, eh Ojo, porque serían dos victorias muy importantes Y después de eso Llegaría el Valencia En lo que son Los octavos de final De la UEFA Champions League Vamos contra Arsenal en casa En este partido de Premier League El Arsenal sexto Clasificado en este momento Vamos a por ello Por cierto, me acabo de dar cuenta De que hay una distancia Entre nosotros y el cuarto Y bastante importante Nosotros somos terceros Cuarto es el Chelsea Y hay 10 puntos de ventaja, tío Ahí estamos Los tres primeros en 3 puntos Y después el tercero, el cuarto y 10 Es una locura Es una locura Bueno, marca Bernardo Silva Que no, David Ya no va a haber dudas Porque David Silva salió Ya cada vez que marque Silva Va a ser Bernardo Sale Gabriel Jesús Sale Ryan Mares No hay goles Vale Mientras no haya goles Del Arsenal Perfecto Victoria frente al Arsenal 3 puntos El Tottenham que también gana El Tottenham que también gana El Tottenham que está ahí arriba Y el Tottenham que se coloca en tercera posición Se ha ganado Se ha ganado, ¿no? Ha ganado pero está tercero Vale Vale, vale Yo no me voy a quejar Yo no voy a poner Ninguna queja Sadler 75 de media Sadler, bueno Pues poco a poco va subiendo No sé Empezó en... ¿Cuánto empezó? Ha subido a 5 puntos de media Empezó con 70 Empezó con 70 de media Ya va por 75 Y acabará llegando a 80 Pues no lo sé No sé si de aquí al final Llega la 80 Oferta de Perú, ojo, ¿eh? Esta temporada de Copa América Y llega la oferta de Perú Se podría llegar a aceptar Se podría llegar a aceptar No creo que tuviésemos Ninguna posibilidad De ganar la Copa América Con la selección de Perú, ¿no? Vamos a ser sinceros Pero, oye Podríamos disputar la Copa América Cosa que de momento No podíamos hacer Porque no teníamos oferta De ninguna otra selección, ¿verdad? Bueno, si de Nueva Zelanda Pero... Nueva Zelanda Nueva Zelanda Creo que solo juega al Mundial Y... No sé si jugará Clasificatorio, tío Me lo haría a modo carrera Alguna vez Con una selección de estas, ¿no? Nueva Zelanda, por ejemplo Me gustaría ver Qué es lo que jugaríamos Yo creo que jugaríamos Amistosos todo el rato Y jugaríamos al Mundial siempre Sin clasificación Yo creo que funcionaría así, ¿eh? No tengo ni idea Bueno, el United Ya ha ganado su partido Nosotros que nos enfrentamos Al Chelsea Necesitamos ganar Para seguir A una distancia de dos puntos El Manchester United Líder actualmente De esta Premier League Vamos allá contra Chelsea Decía antes El Chelsea a 10 Gol de Jorginho Expulsión de Azpilicueta Vale Equipo Está el Chelsea con 10 Equipo Estamos en casa El Chelsea con 10 Bernardo Silva Vale ¡William! ¡William! Qué mierda de juego Qué asco de juego En serio, tío ¿Cómo me haces esto? Vamos a ver ¿Cómo me puede hacer esto El juego, tío? Nos estamos jugando A la Premier El Chelsea está a 10 puntos Tío Está a 10 puntos El Chelsea A 10 A 10 Se ha tomado por culo El Chelsea Un partido en casa Que si ganamos Habría sido clave No, venimos de ganar Al Arsenal Si hubiésemos ganado Este también Contra un rival ahí De los fuertes, ¿no? Como es el Chelsea Pues Habríamos sumado Tres puntos muy importantes, ¿no? Y llega el Chelsea Marca a Jorginho Expulsa San Azpilicueta Minuto 30 Han estado una hora Jugando con 10 Hemos empatado Pero ha marcado William en segundo Con 10 El Chelsea ha conseguido Marcar un segundo gol Y ha conseguido aguantarse El resultado todo el partido Otra media hora Que quedaba Una hora jugando Con uno menos Y consigue ganar Yo no me lo explico, tío No me lo explico, tío William, es que si me dices Que él es Chelsea Tiene el mejor equipo De la historia Pero es que no Pero es que Tenemos un mejor equipo Nosotros que Chelsea Con este equipo Hemos perdido Contra Chelsea, tío En casa Y con 10 No sé No sé qué decir No sé qué decir Es que me parece alucinante Me parece Me parece Completamente Espectacular, tío Nos habíamos enganchado A la liga Estábamos a 2 En United Y ahora de repente Nos gana el Chelsea, tío No tiene sentido No, no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Voy a pasar por encima De los mensajes, ¿vale? No voy a borrarlos todos Porque son muchísimos Y nos han colado por aquí F y cap Antes en las Champions Joder, tío Vaya tela también Octavos contra el Wolves Mira, vamos a ir con los suplentes, tío Yo ya Es que de verdad Esa derrota contra Chelsea Es que nos deja prácticamente Ya sin opciones De ganar la premia, tío Lo vuelve a dejar ahora 5 de United No lo entiendo No lo entiendo Esa derrota Bueno, vamos contra el Wolves Wolves, revelación De la Premier League Esta temporada Sin ninguna duda, ¿no? Venía de la segunda división Y ha acabado en séptima posición Jugará la próxima Europa League O al menos jugará las previas Y Wolves Que igual no se está De la FA Cup No lo sé, tío No lo sé Marca Santimina No lo sé, tío Me va a estar el Wolves Empata a PP Y va a haber replay Va a haber replay fuera de casa Estamos fuera de la compa, tío Tío, el Wolves puede ser la revelación Y lo que tú quieras Pero este equipo es mejor que el Wolves No mejoras Este equipo es mejor que el Wolves Este equipo suplente nuestro Es mejor, tío Qué desastre de resultados, eh Qué desastre Qué desastre Qué es esto, tío Tío, lo de detenerse Es que no sirve Para absolutamente nada, tío Le he dado para detenerse Había un día antes del partido Y no se ha detenido No sirve para absolutamente nada, tío Le puedes dar Pero no va a servir No va a servir Bueno, siguen llegando informes Vamos a estar informados De todos los jugadores Que tenemos en la red global De traspasos Vale, y ahora llega el Valencia Octavos de la UEFA Champions League ¿Ganaremos? No lo sé No creo No creo No creo Sinceramente no creo Hemos perdido contra Chelsea en casa con 10 Ahora hemos empatado en casa contra Wolves Con los suplentes, sí Pero hemos empatado en casa contra Wolves No creo que ganemos al Valencia Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos Octavos de final de la Champions Valencia, Manchester City Valencia, por cierto Ha dejado fuera de la Champions O a la UE O al United No sé quién habrá quedado fuera Agüero que marca Decían antes que Agüero conseguirá el gol que tanto necesita Pues ahí está el gol Finboa son seleccionan en Valencia Bueno Ese gol de Agüero es importante Empata Max Bernardo Silva que hace el segundo Mira, vamos a ganar por lo menos en Champions, tío Vamos a ganar el Champions Fuera de casa de Valencia En estos octavos de final Con esto prácticamente Nos clasificamos para los cuartos de final Vale, es casi imposible que el Valencia nos eche Pero viendo todo lo que ha pasado hoy No lo descarto Viendo todo lo que ha pasado hoy No descarto nada Kane que lleva 24 goles Kane que está a tope Entonces se ha caído un poco Pero está patado con nosotros Está en tercera posición todavía A 5 de United Que ahora mismo es líder Y que no se lo creen ni ellos La temporada que están haciendo Pero también nosotros hemos fallado Hemos fallado antes, tío Hemos fallado antes contra Chelsea Hay que reconocerlo Everton es el siguiente rival Después del Everton El Wolves en la Copa Replay de la FA Cup Vale, vamos a jugar contra el Bournemouth O el Bournemouth Bournemouth, ¿no? Creo que es Creo que la pronunciación es Bournemouth Bueno, jugaremos contra el Bournemouth Pero antes tenemos Everton Y tenemos Wolves Vamos con el equipo titular Porque es la combinación Sábado-miércoles Si no me equivoco Así que los titulares Llegarán bien a este partido Evidentemente Y también Llegarán bien al siguiente Everton Manchester City Partido fuera de casa Al Everton El séptimo equipo realmente De la Premier League En presupuesto sobre todo Vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer Contra este Everton El primer equipo fuera del Big Six Realmente De la Premier League No en la clasificación Esta temporada Pero sí En otro presupuesto Y tal Gueye Gueye marca Bernardo Silva Que empata Bernardo Silva Te la está sacando Te la está sacando Bernardo Silva Salva el empate Salva el empate Pero ya no es que salva el empate Es que si el United Ha ganado Está a 7 Ya no es que salve el empate Es que si el United Ha ganado Está a 7 Y adiós muy buenas Es que No queda más Valverde Fede Valverde 80 de media Estoy mirando dos suplentes Tenemos a Marroca 80 Foden 80 Rabiot 84 Valverde ahora mismo No tiene sitio Veremos Veremos aquí A la próxima temporada Que ocurre Pero es probable Que salga cedido Veremos lo que ocurre ¿Vale? Veremos lo que ocurre Pero es bastante probable Que salga cedido Vale Afecta por Grimshaw Este jugador Que no se va No se va Pero bueno Yo voy a seguir Aceptando ofertas A ver si cuela Vale Siguiente partido Contra el Wolves FA Cup Replay la ronda 5 Hemos desaprovechado La oportunidad en casa Y ahora no vamos a pasar Fuera ni de coña Pero lo intentaremos Lo intentaremos El equipo llega un poco tocado Vale Claro Es que era la combinación Sábado y miércoles Pero Antes del sábado Habían jugado Contra Valencia El también Por eso llegaron Un poquillo cansados Pero igualmente Van a jugar los titulares ¿Vale? Porque nos estamos jugando El pase Y no se No se como va a acabar esto Espero que bien Espero que bien Pero tiene pinta De victoria del Wolves 3 a 0 Por lo menos En serio Tío Es que el partido De Chelsea Ya me ha dejado Me ha dejado tocado Me ha dejado tocado Para el resto del episodio Es que ha sido lamentable Tío Ha sido completamente lamentable Que Chelsea Me puede ganar Pero no me puede ganar Con 10 Tío Me puede ganar Pero no con 10 Ha marcado Agüero Aquí ya no hay más replays Aquí ya Si hay empate Vamos a prórroga Y después a Penantis Con ese gol de Agüero Ahora mismo Estamos en la siguiente ronda Me ha asustado Me ha asustado mucho Me has asustado mucho Agüero Pero Gracias Gracias Porque ha marcado otro gol En el 89 Para cerrar La eliminatoria Pasamos a la siguiente ronda Me sorprende bastante Pensaba que íbamos a perder En serio En serio Lo digo en serio Pensaba que perdíamos Pero no No ha sido así Hemos ganado Hemos eliminado al Wolves Y estamos en la siguiente ronda De la FI Cup Quizá el único título Que ganemos esta temporada No lo sé No vamos a adelantar nada Porque igual la siguiente ronda Toca afuera Contra Manchester United Y nos echa No lo sé Cuatro semanas Para Leroy Sané Lesión Gracias EA Sports Xenegame Estamos hoy bien Estamos hoy Muy bien Estamos hoy A un nivel Espectacular Top Estamos a un nivel Top Sané Cuatro semanas Fuera Vale Van der Maret Y ahora habrá que ver Quien entra en los suplentes Entrará Son 68 de media Calma Calma Eh Sané A ver A ver A ver Aquí me han hecho un poco Un destrozo Con el banquillo O es que el banquillo Yo no lo tenía bien colocado Que también puede ser Pues no sé por qué Por qué Por qué no está bien colocado Tío Esto debería estar bien Debería estar bien Pero no lo está A ver Eh Ordenemos esto Vale Alexander nos por ahí Sané Y aquí me falta El otro Atacante Que es PP Vale Y ahora aquí No vamos a hacer ya Bueno ya he estado Ordenado yo Pensaba que estaba Ordenado Pero no lo está Y ahora Vamos a ir al equipo Suplente Porque aquí entrará Mareff Por lo tanto En el suplente Va a salir Mareff Y va a entrar Otro jugador Que va a ser En principio Son En principio Va a ser Son Porque a ver Foden en banda No No voy a poner No voy a poner A Foden en banda Vamos a poner a A Son y ya está Decía de poner a Foden en banda Para poner a Valverde Que tiene bastante más media Que Son Pero bueno Es que eso es No No porque es hacer muchos cambios Y no No tiene sentido poner a Foden en banda No No lo tiene como posición Así que vamos a usar a Son En el extremo izquierdo Vale Hay que entrenarlo Hay que entrenar a Son Es Es bastante evidente Además ahora acaba 12 de Valverde Que ya ha subido 80 Así que Los entrenamientos que tenía Foden en Foden en banda Se los pondremos a Son Para que vaya subiendo Porque Va a jugar ahora Cuatro semanas seguidas Como suplente A ver Los suplentes tampoco van a jugar tanto Pero Todos los partidos de los suplentes En estas cuatro semanas Los va a jugar Son Y el primero es este Que lo voy a jugar yo Personalmente Jugamos en el Vitality Stadium Del Bormuth No sabían en que se llamaba así el estadio Y nada Vamos con Varios Reservas Juega Sadler Juega Reguilón Juega Son Y nada Pues a intentar ganar Y a Acercarnos a United Todo lo que podamos Tío Aquí estamos en el Vitality Stadium Del Bormuth Jornada 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 Veintipico será ¿No? Veintipico Por ahí andará No lo pone ahí Pues nada Bajando a veintipico Nos enfrentamos al Bormuth Y No podemos fallar más Evidentemente ¡Wow! ¿Qué pase de Ori Jesús? Pepe que va a llegar Con esa velocidad que tiene Y Pepe que define Perfectamente Para marcar el primer gol Del partido Roja clara Roja Bastante Bastante clara Menuda entrada Le ha hecho A Pepe ¿Qué bien? Qué buena jugada Tío Buena combinación Ahí entre Rabiot Foden Y Ori Jesús Que marca el segundo Se acabó la primera parte Nos vamos al descanso Con 0-2 0-2 El Bormuth Con uno menos El partido Pinto bien ¡Wow! Qué bueno Tío Que lo ha hecho Pepe La banda Poniéndola con su pierna mala Y Ori Jesús Que remata Perfectamente Para hacer el tercero No Al palo no Al palo no Se acabó el partido Ganamos 0-3 Al Bormuth Podría haber sido Mucho más Después del tercer gol Ha habido un asedio Hemos tenido 4-5 ocasiones Bastante claras Pero ninguna ha entrado Ha habido un al palo De Fede Valverde Y el resto Pues fuera Y el portero Más o menos 11 tiros 4 puertas Sí, hemos tirado Muchos fuera La verdad He notado al equipo Como muy lento La verdad No me ha gustado Mucho el partido No sé si estaba lloviendo Creo que no estaba lloviendo Ni nada Pero he notado al equipo Bastante, bastante lento La verdad Pero bueno Vamos a avanzar Un poco más Poco, poco más Realmente Porque ya vamos a dar Más media hora de grabación Ya sabéis que cuando Llevo media hora de grabación Más o menos Al vídeo Quedarán unos 20 minutos Así que nada Lo último que voy a hacer Va a ser poner a entrenar ¿A quién iba a poner a entrenar? Recuerdo que iba a poner a alguien A Sean Voy a poner a Sean Que está bastante verde Y está bastante, bastante verde Sean en este momento Voy a meterle entrenamiento doble Podría meterse a la Sadler Que está más cerca de 80 Pero es que este jugador Necesita Necesita subir Y ahora mismo es suplente Ahora mismo este jugador es suplente Las próximas 4 semanas Igual juega 2 partidos solo Pero Cuanto más valoración tenga Mejor Bueno con esto Yo creo que lo vamos a dejar Vamos a avanzar hasta el día del West Ham A ver si hubiese algo Greensau que no se va Lo típico Y otra oferta por Lati Baudière Que no se va a ir tampoco No se va a ir tampoco Algo más Queda un día Bueno Quedamos a 4 de United Tiene un partido menos Cierto Pero si lo pierde Queda 4 Es una realidad Todavía no ganamos 3 puntos Y nosotros Dejamos el episodio A 4 puntos de Manchester United Evidentemente ha sido un episodio malo Hemos Desperdiciado 3 puntos contra Chelsea Contra Everton Quizá podríamos haber sumado los 3 Y poco más Es que tampoco hemos visto mucho más Hemos visto la copa Que bueno Pues Hemos fallado en casa con los suplentes Y los cintulares en la vuelta Fuera Han conseguido remontar Bueno remontar Han conseguido ganar Porque esto era un partido Único Y en la copa En la Champions mejor dicho Hemos llegado a Valencia Hemos dejado la eliminatoria de Champions Encarrilada Para llegar a cuartos Nada más Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Con ese Marroca Que se lleva el premio a jugador del mes de febrero Con ese pelo multicolor Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós